Dos laboratorios y un cristalizadero de cocaína fueron hallados por la cuarta tropa de Brigada del Ejército Nacional en zona rural del municipio de La Unión. Los laboratorios ubicados en la vereda La Cabaña de esta localidad al parecer pertenecían a los urabeños, banda criminal que hace presencia en la región. Estos tres centros de procesamiento de alcaloides, que estaban ubicados en el mismo predio, contenían 12 kilos de pasta base de coca, 300 canecas con 20 litros de capacidad que contenían permanganato de potasio, 200 kilos de potasio de sodio, 200 galones de éter, 75 kilos de ácido clorhídrico, 50 kilos de soda cáustica, 20 canecas plásticas con 50 litros de capacidad cada una, 40 cilindros de gas de 40 libras, dos hornos, un transformador, un compresor, un marciano, dos prensas hidráulicas, cuatro hornos microondas, dos prensas manuales y un gusano de seis entradas. El hallazgo de estos centros cojaleros se suman los otros 40 laboratorios y nueve cristalizaderos que han sido ubicados durante el 2013 en esta subregión del departamento.